Hola 3D Juegos Soy Álvaro Castellano y hoy os traigo un gameplay comentado de Forza Motorsport 6 La nueva entrega de la saga de velocidad de simulación de conducción de Turn 10 Que se ha convertido en uno de los grandes abanderados de la marca Xbox Vamos a echar un vistazo hoy a la demo que tenéis en el bazar de Xbox One Y que podéis ir descargando ya que pesa algo más de 12 GB Y que por lo que veo está centrada en el modo carrera, en hacernos una demostración Porque el Forza Hub ya sabéis lo que es, esa aplicación y tal que permitirá la compra, la reserva más bien del videojuego Y traerá pues trailers y todo ese tipo de cosas Y bueno vamos a ver que nos depara este modo carrera de un videojuego del que esperamos tantas novedades A mi por ejemplo la quinta entrega la verdad es que me gustó mucho En 3D Juegos le pusimos creo que fue un 9 Porque la verdad es que me pareció un videojuego extraordinario Que sacaba un gran partido de las posibilidades del nuevo mando de Xbox One Que con esa vibración de los gatillos y con esos gráficos de nueva generación Y esa simulación mejorada con unas físicas fantásticas Pero que bueno para mucha gente pues fue acusado de quedarse algo corto en cuanto a variedad de escenarios Y a cierto igual recorte de contenidos para lo que mucha gente esperaba Y para lo que la saga de hecho nos había venido acostumbrando Entonces con Forza Motorsport 6 que sale dos años después de aquel Pues confiamos en que en este sentido se logren grandes cosas ¿Qué es eso? ¿Es que nos proveemos lo rápido que nos vamos? ¿Cómo le podemos ir? ¿Somos razonar para encontrar nuestro lugar? ¿Puedo testar nuestros creyentes? ¿Puedo ser parte de algo más grande? ¿Puedo enfrentar el miedo? ¿Puedo ser parte de lo que nos vamos a hacer? ¿Puedo ser parte de lo que nos vamos a hacer? ¿Puedo ser parte de lo que nos vamos a hacer? ¿Puedo ser parte de lo que nos vamos a hacer? ¿Puedo ser parte de lo que nos vamos a hacer? ¿Puedo ser parte de lo que nos vamos a hacer? ¿Puedo ser parte de lo que nos vamos a hacer? ¿Puedo ser parte de lo que nos vamos a hacer? ¿Puedo ser parte de lo que nos vamos a hacer? ¿Puedo ser parte de lo que nos vamos a hacer? Bueno, chula cinemática de presentación, ¿no? Vamos a ver cómo comenzamos. Esto ya es contenido del propio juego, como podéis ver. Vale, parece que la primera pista va a ser ese famoso circuito de Río de Janeiro. Parece que Town 10 quiere marcar músculo gráfico desde el principio, ¿no? El Ford GT, uno de los vehículos que se ha promocionado mucho en la fase de desarrollo del videojuego. Y bueno, parece que han escogido, como digo, una de las pistas más espectaculares desde el punto de vista visual. Recordar que hay 26 circuitos distintos en la versión final del videojuego, pero que claro, que todos ellos tendrán como muchas variaciones, ¿no? Bueno, esto es muy a modo tutorial, con la cámara interior. Como siempre, uno de las... Uy, por mirar por el costado me he chocado. Como siempre, una de las partes que más mima, ¿no? Town 10, todo el tema de la perspectiva desde dentro del vehículo, como si fuéramos el piloto. Una cosa en Project Cars que me gustó mucho y era el hecho de que realmente parecía que mirabas a través del casco del piloto. Eso es algo que igual Forza y Gran Turismo, por ejemplo, podían tomar nota, ¿no? Me pareció que era algo que era muy interesante. Que aquí no está tan presente, ¿no? Esa sensación. Pero vamos, desde luego la vista interior es fantástica. Fijaros en todos los detalles del salpicadero, la sensación de velocidad que transmite. No sé, como siempre, una de las cosas más cuidadas del juego. Como esta es la primera toma de contacto con el título, pues ni siquiera nos ha dejado pormenorizar opciones de, ya sabéis, ¿no? Las ayudas, lo típico de los frenos, el ABS, las marchas automáticas. El nivel de dificultad incluso, porque por lo que veo estoy adelantando con bastante facilidad a todos los oponentes. Vamos a echar un vistazo a las cámaras, así vemos el coche por fuera. Ahora, esta es la típica de morro, desde el capó del coche. Lo mismo, pero sin la propia pieza. Y la exterior, ¿no? Ah, fijaros, una de las cosas que más se prometió para el título era que habría como muchos elementos móviles en el escenario. Ya podéis ver ese helicóptero, el avión al fondo. Cuesta un poco conducir cuando te estás fijando tanto en el entorno como en hablar. Ya me perdonaréis si me estrello más de lo debido o si voy un poco despacio. Pero bueno, de momento parece que es más que suficiente para superar esta carrera con nivel de dificultad fácil. Fijaros también en todos los detalles del coche, ¿no? Como siempre, la recreación de los vehículos cuenta con un modelado impecable, unas texturas increíbles y una carga poligonal, pues bueno, alucinante. Fijaros también en los desperfectos. Muy bien, gráficamente espectacular, ¿no? Ya la quinta entrega era, la verdad es que era un verdadero dispendio en términos visuales. Y está, pues bueno, con todos esos elementos móviles y ese nivel extra tanto en el público como en los propios decorados, ¿no? En los edificios y en los fondos naturales, la verdad es que está fantástico. A ver cómo son el resto de pistas. Esta de Río de Janeiro de momento me está dejando un sabor de boca extraordinario. 2.238. Bueno, en los comentarios del vídeo, si tenéis la demo, podéis compartir también vuestras puntuaciones, vuestros minutajes, vamos, vuestros tiempos. Fijaros en el texto de la derecha, es una cosa interesante. Probando la demo, podíamos desbloquear el coche de cara a si más adelante nos comprábamos la versión final. ¿Veis? Dice, dirígete a comprar ahora desde cualquier pantalla para hacerte con el juego, lo voy a buscar en el centro de mensajes para canjear el coche. El típico centro de mensajes, ¿no? De los Forza. Antes de comenzar tu carrera. Tu carrera tiene cinco volúmenes diferentes, cada uno centrado en una pasión automovilística. Desde los utilitarios deportivos y los coches deportivos vintage, hasta los grandes coches de turismo y los de fórmula, conducirás los mejores vehículos del mundo. Pero antes te explicaré la breve serie clasificación de tres carreras. Vale, en esto parece que va a consistir nuestra toma de contacto con el modo carrera tras ese prólogo, entre comillas. Los tiempos de carga sí que he notado que son un poco largos, de momento. El de entrada del juego era bastante largo. Tu primera carrera de clasificación tiene lugar en Lime Rock Park, conocido por sus grandes cambios de elevación y su entorno rural. Para su uso en clasificación, hemos reunido un grupo de coches verdaderamente representativos para el volumen callejera. Todos están mejorados para equilibrarlos, así que elige el que más te guste y lánzate a la pista. Parece que para nuestra segunda carrera han escogido un entorno natural. Está guay, así vamos viendo diferentes formas de la puesta en escena del videojuego. No sé si quedarme con el mítico Subaru, rollo Carlos Sainz o con este Mazda. Venga, vamos a probar el Subaru. Las diferencias entre los coches siempre han sido uno de los grandes reclamos del videojuego. Todo lo que es control y manejo es muy diferente. Puedes elegir uno y aplicarlo a tu coche de forma gratuita. Bueno, estos son los diseños, ¿no? Bastante feotes todos, ¿eh? Bueno, pues nada, me voy a quedar con este que parece el más discreto. Madre mía, me he equivocado, lleva un dragón ahí. Un poco kinky, ¿eh? El coche. Vamos a ver si ahora nos dejan elegir todo el tema de ayudas. Dispongo que ahora me entra el menú. Exacto. En esta, que es clasificatoria, debes acabar el tercero o mejor para seguir adelante. Selecciona iniciar carrera para empezar. Qué angustia la opción de comprar ahora en todos y cada uno de los menús. Qué bien, vale, si me gusta ya me lo compraré, pero no me lo pongáis en todos los menús, por favor. A ver, dificultad de DriveVatar. Este menú te permite elegir la dificultad exacta de DriveVatar para ofrecerte un desafío a tu medida. Aumentar la dificultad aumenta las recompensas de créditos. Reducir la dificultad disminuye esta bonificación, aunque la victoria será más fácil. Sí, ya lo sabemos. A ver, este es el tema de todo lo que es la inteligencia artificial de los oponentes, de su calidad, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, un nivel de habilidad medio, ¿vale? Tampoco vamos a pasarnos limitar la agresividad. Esto es, ya sabéis, ¿no? El comportamiento de los enemigos en pista. Y mostrar decoraciones de DriveVatar. Especificar la visibilidad de su señor alrededor. Vale, bien, pues sí, vamos a dejarlo en sí. Y ahora vamos a especificar las ayudas después de esto de DriveVatar. A ver, ayudas, aquí está. Dificultad del juego, vale, claro. Esto estaba en fácil, por eso antes hemos ganado con la gorra. Vamos a ponerlo, yo creo que en personalizada y así podemos editar las cosas a nuestro gusto. Trazado óptimo, vamos a quitarlo y así vamos un poco a nuestra bola. Frenos, ABS no, la dirección, simulación. Tracción y control de estabilidad. Pues venga, vamos a quitarlo también. El cambio de marchas en manual con embrague. Vale, daños, consumo y desgaste de neumáticos. Esto claro, en simulación. Y el rebobinado, vamos a dejarlo puesto porque antes no os lo he enseñado. Y así, pues por lo menos le podemos echar un vistazo, ¿no? Bueno, y yo creo que con las ayudas configuradas así ya podemos irnos haciendo una idea del tipo de reto, ¿no? Del tipo de experiencia de simulación que ofrece este Forza 6. No voy a jugar la demo con pad porque me parece que muchos de vosotros la vais a probar con mando. Y así me hago una idea de cómo va respondiendo el título con esos frenos y acelerones con vibración de los gatillos, con el manejo con el stick. Todo ese tipo de cosas. Sin volante no es la experiencia definitiva, desde luego. Pero sí que voy a ir comprobando cómo son las diferencias con una dirección sin ayudas y cómo es todo el tema de... Pues ya sabéis, ¿no? El freno ese que no podemos dejarlo pulsado porque si no se bloquea tenemos que ir haciendo pulsiones cortas del gatillo. Ya voy notando las diferencias entre los coches, ¿no? Este es mucho más pesado. También tiene que ver el hecho de la renuncia a las ayudas, ¿no? Pero es mucho más pesado. El movimiento es muy distinto del bólido anterior. No sé. De momento las diferencias entre los coches hacen gala de esa manifiesta fama que tiene la franquicia de tratar este aspecto muy, muy bien. Cosas que os quiero contar. Bueno, me estoy razando con todos porque realmente... Ya me disculparéis, pero es la primera vez que juego con este coche y sin ayudas y la cosa tiene su qué. Cosas que os quiero contar. El Driveatar es esa inteligencia artificial de la que os he hablado, que si pierdo el control, es esa inteligencia artificial de la que os he hablado y que, como ya sabéis, los más veteranos de la saga es una fusión entre una inteligencia artificial pura y dura y el comportamiento de otros jugadores de todo el mundo en las pistas. Eso mezcla en las partidas, pues, por ejemplo, a jugadores que conocemos. De hecho, aquí a nuestro alrededor hay gente, hay contactos míos de Live, pero también hay mucha gente que es, sencillamente, pues, otros jugadores de Internet de la demo. Claro, ni todos mis contactos tienen interés en la simulación de velocidad ni todos ellos han probado la demostración jugable. Sí que estoy viendo algunos por ahí y tal, pero hay otros muchos que son, pues eso, sin más gente de Internet. Entonces, el tema es que Town 10 lo que quiere es lograr mayor realismo y para ello hace una fusión entre sus comportamientos y los de una inteligencia artificial para, pues, como digo, ¿no? Para mejorar la velocidad y el realismo de los comportamientos. Entonces, si, por ejemplo, un amigo nuestro es como muy agresivo en la pista, pues, ese coche dirigido por la inteligencia artificial va a ser muy agresivo en la pista y va a intentar adelantamientos salvajes, va a intentar, yo que sé, acercarse mucho al coche, claro, ese tipo de actitudes tienen mucha recompensa porque recortas mucho tiempo y mejoras las trazadas, pero también tiene mucho peligro porque ya sabéis que en un videojuego de simulación como este, un choque, un roce, cualquier cosa de ese tipo puede acabar con nosotros fuera de la pista y fuera de la carrera. O sea, en ese sentido el videojuego es muy cruel. Siempre para corregirlo tenemos esto que estáis viendo, que es el rebobinado. Ahí, por ejemplo, me he salido un poco de la pista y para mejorar mi trazada lo que voy a hacer es entrar en la curva a mucha menos velocidad, ¿vale? Entonces, hago uso de este botón de rebobinado que yo puedo pulsar, me parece que son hasta tres veces, vamos a probarlo, por ejemplo, desde aquí. A ver si me deja una más. Ah, sí, pues sí, me deja más. No recuerdo exactamente cuánto es el límite, pero vamos a hacer la entrada de otra forma para que veáis que yo puedo tener, en las partidas offline, claro, esto en la parte multicompetitiva no te dejan hacerlo. Pero en las partidas offline sí que puedo usar este rebobinado y corregir. ¿Esto qué precio tiene? Pues ya sabéis, ¿no? A nivel de puntos de experiencia que obtenemos por las victorias y todo eso, cuantas menos ayudas tengamos activadas, más puntos vamos a obtener. Esa es la forma que tiene Tantent de premiar a los jugadores que, pues eso, ¿no? Que optan por una simulación realista. Entonces, así, con todo desactivado como estamos, pues obtenemos mucho más dinero que podemos invertir en coches, muchos más puntos de experiencia para mejorar nuestra afinidad con el vehículo. Todas esas cosas que han hecho grande a la saga, que están presentes también en muchos videojuegos de velocidad, pero que han hecho grande a la saga en cuanto a premiar a la gente a la que le gusta la simulación pura y dura. Claro, si te gustan los arcades, comprarse un Forza es un poco... Es una canallada, ¿no? Entonces, no sé, me parece que es una opción muy interesante. Bueno, vamos a completar esta primera pista como primeros. Un minuto 06. Bueno, vamos a por la segunda carrera del modo carrera, valga la redundancia, que es a su vez la tercera que os enseño hoy. Esta es de carácter nocturno, que también es un cambio que no es únicamente cosmético, pero también afecta a la propia conducción. Los neumáticos cambian su agarre y su respuesta en función del frío y, como podéis imaginar, según va avanzando la noche, va haciendo más frío y entonces va cambiando su respuesta. Son una de esas cosas que tienen en cuenta los videojuegos de simulación y que le dan realismo a las experiencias, ¿no? En esta voy a intentar ser un poco más agresivo y dar algunos golpes y hacer algunos roces para que podamos ver el sistema de daños, tanto en lo físico como en lo cosmético. Pero también sin pasarme, porque lo que necesito es entrar entre los tres primeros para que podamos ver el tercer circuito, que me imagino que será el que traiga la lluvia. Básicamente porque prometieron que estaría en la demo, es uno de los grandes reclamos del juego. Y bueno, solo queda una pista más. Entonces, podéis ver que ya esos roces han repercutido ligeramente en el chasis. Ahora cuando hagamos este giro que tiene su aquel, os lo enseño. Eso. Ya están repercutiendo en el chasis. A ver si lo castigo un poco más. Veis que se está bollando. Tiene unos roces ahí. Está un poco marcado ya el coche. Voy a intentar llegar sin daños mecánicos a no ser que me lo pueda permitir. Pero vamos, los daños mecánicos ya sabéis cómo funcionan, ¿no? La saga Forza siempre ha destacado por su gran realismo en todos los ámbitos. Y el de los daños mecánicos no podía ser una excepción, ¿no? Entonces, si castigas mucho el coche en determinados aspectos, pues va a responder peor. Todo ese tipo de cosas. ¿Casi pierdo el control? No, casi no. He perdido el control en ese giro. Esta pista se las trae, ¿eh? No es tan sencilla como la anterior. Estoy tratando de hacerme a los frenos. Porque sí que es verdad que se nota el cambio. Entonces, siempre tenemos esa tendencia cuando estamos a punto de perder el control, soltar. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es todo lo contrario. Para mantener el agarre sobre las ruedas en las curvas, pues por ejemplo, cuando estamos saliendo. Pues ya lo sabéis que os voy a contar, ¿no? Pues cuando estás saliendo de la curva, aceleras para no perder el control. Bueno, nos hemos deshecho aquí un poco con poca clase, digamos, del pobre Zacaría este. Pero bueno, es que me interesa mucho llegar tercero y solo hay dos vueltas. Muy chulo el decorado este también, ¿eh? Con esa construcción que parece un poco el Alliance Arena. No me he fijado cuál era la localización. Vale, esto muy mal. Esta curva muy, muy mal. Me he salido entero de la pista. Veis ya el coche, como lo hemos machacado bastante, también tiene, pues lo lógico, ¿no? Los daños también en la parte trasera, en los costados, todo lo que... Ahora porque sobre todo nos hemos dado los golpes por delante, ¿no? Para enseñaros un poco los daños más groseros. También veo que ha repercutido directamente en el hecho de que ya no tenemos faros. Con lo cual la conducción es un poco más difícil. Pero bueno. Me parece que me estoy flipando un poco y voy demasiado rápido porque lo que viene delante es la curva esa un poco estrafalaria. Sí. Mira, aún así casi me salgo. Vamos a ver si adelantamos a este por aquí porque me parece que solo nos queda media vuelta. A the big E. Este no es de mis contactos. Así que si le hacemos alguna guarrada, tampoco pasa nada. O sea, hacer una guarrada es en sentido figurado, ¿vale? Porque la partida es offline, es lo que os he dicho antes del drive attack. No, no, de esto no... Que yo le golpee, que yo le saque, que se quede el último no tiene ninguna importancia, ¿vale? Vamos ahí. Vamos a intentar hacer algún roce en el costado para que también lo veáis. A ver si logro adelantarle y le paso. ¡Vaya! Vamos a forzar un poco en esa y si es necesario incluso usamos el rebobinado, ¿vale? Porque no me interesa repetir. Freno de mano y ahora acelerar para no perder el control. Vale. No vamos mal. Esta es en la que me he salido antes y yo otra vez me he vuelto a salir. Es difícil porque como no tengo luz no acabo de ver los extremos del escenario. Entonces me cuesta más no salirme. Así que siempre necesito un coche delante, un poco de guía, para poder saber exactamente cómo van las curvas. Bueno. Me parece que hemos cumplido con él, con el cometido. Bueno. En esta ha habido sudor y lágrimas, ¿eh? Bueno. Lo prometido es deuda, chicos. Tenemos por fin la última de las pruebas, que es con lluvia. Como podéis ver, tengo un coche nuevo. He sufrido un cuelgue en la anterior partida. Y bueno. Pero he aprovechado para subir un poquito la dificultad del Droidvatar. Lo hemos puesto por encima de la media. Las ayudas las tenemos igual, con todo desactivado. Y el mod, pues he vuelto a coger el del agarre. Así que vamos a probar un poco a ver cómo funciona esto. Tengo muchas ganas de ver cómo es. No solo en los vídeos, sino en tu propia tele, en tu propia demo. Y sobre todo el tema de cómo es la conducción, ¿no? Cómo funciona todo el tema del aquaplaning. Cómo va el tema de las distancias de freno. Vamos a ver. He puesto la cámara interior porque... Qué chulo la lluvia en el parabrisas. He puesto la cámara interior porque me parece que es más guay, ¿no? Para ver cómo... Oye, no me empujéis. Para ver cómo se representa la lluvia. Joder, ya voy el 20 de 24. Qué salida más fantástica. Casi no veo ni el asfalto. En cualquier momento me voy a salir porque me estoy guiando más por los coches rivales que por... ¿Veis? Ya me he salido. Me estoy guiando, como decía, más por los coches rivales que por ver las líneas. Porque con todo ese agua que... Bueno, esto va a ser difícil, ¿eh? Lo anterior ha sido un paseo por el parque en comparación con esto. No os voy a poder enseñar la prueba entera porque si no nos vamos a ir de tiempo. Pero ya os transmito mis sensaciones de que... De que esto va a ser difícil. Ya me he recuperado algún puesto, pero vamos, seguimos muy, muy descolgados. Y solo hay dos vueltas. Y aparte que esta es un poco la prueba definitiva. No os he enseñado... Había una especie de... Lo he llamado evento de exhibición. Una cuarta prueba en el modo carrera entre esta y la anterior. Que sí que os he enseñado. Os muestro aquí unas pequeñas imágenes. Era en... En... Una prueba con... Ya con coches de... De Fórmula 1. Para experimentar la verdadera sensación de velocidad del juego. Con... 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 Con kilómetros de 370. No sé, unas velocidades vertiginosas. Que realmente, como digo, transmite la sensación. Fijaros. El... He pasado por encima del charco y automáticamente... Como estaba moviendo un poco el volante. Directamente perdió el control. Mirad, os lo voy a enseñar otra vez. Es el... El llamado aquaplaning. Voy a... Yo creo que con la cámara externa lo vamos a ver mejor. Ese es el charco. Ese es el charco. Como estaba un poco corrigiendo... Me he ido directamente. ¿Veis? Pierdes por unos instantes el control. Y si estás llevando a cabo un giro... Es... Es... Es mortal de necesidad. Otro charco. Difícil, eh. Muy difícil. Bueno, chicos. Yo creo que aquí lo... Lo podemos ir dejando. Más que nada porque además estoy haciendo el ridículo en esta pista. Y tampoco quiero que me deis mucha caña en los comentarios. Así que... Nada. Yo creo que con esto ya habéis echado un... Un vistazo fuerte a... A lo que trae consigo esta demo. Si por lo que sea no habéis podido bajarla. O por si queréis una... Una segunda opinión si ya la habéis echado un vistazo. Aquí lo dejamos. Un saludete muchachos. Hasta la próxima.